Ah, no oigo nada. Déjame checo, no sé si me escuchan. Déjame checo mi configuración porque creo que yo no escucho nada. A ver, dame un minuto. Ah, sí, es de mi lado. Ahí está, ya te oigo. ¿Ahora sí? Sí, ya, ya te escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, háblame de tú, no somos. Sí, no te preocupes. ¿Qué tal, Uriel? ¿Qué tal? No sé quién más está en la llamada. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Este, somos, bueno, nos presentamos primero que nada. Estamos ahorita en la llamada de mi compañera Sandra Hernández Vadillo y yo su servidor, Uriel Emmanuel Márquez Jiménez. Este, estudiamos en el Instituto Tecnológico Superior del Oriente de la Sur de Hidalgo, aquí está ITESA, en APAN, Hidalgo. Y me parece que mi compañero lo contacto para unas preguntitas, una entrevista con usted, este, más que nada para saber, este, pues, su profesión y, bueno, en transcurso de las preguntas, pues, ya, este, atenderemos unos temas que, pues, a nosotros como estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales, pues, nos interesa mucho sobre el, le repito, la profesión que usted, este, pues, sí realiza y, este, en este caso lo que es el administrador de base de datos. Pues, sí. Ah, ya. Bueno, este, ahorita yo no soy administrador de base de datos. Yo me dedico a, sí trabajé de eso hace muchos años, pero pues ya me moví, ¿no? O sea, ya. Actualmente estoy trabajando para una empresa que se llama Carhart, es estadounidense. Trabajo 100% remoto y estoy trabajando como ingeniero de calidad de datos. Sin embargo, este, pues, por lo que tengo de experiencia y lo que estoy aprendiendo actualmente, pues, este, mis labores no nada más son de calidad de datos, también tienen que ver con automatización últimamente, este, porque, pues, he descubierto muchas formas de hacer cosas, ahora sí que automáticamente, sin necesidad de intervención humana, con varias herramientas, ¿no? Entonces, me han puesto a hacer automatización de algunos procesos ahí, ¿no? Pero sí trabajé hace muchos años de administrador de base de datos. Claro, sí. Este, bueno, en esta área, pues, me imagino que después usted ha creado mucho, pues, sí, bastante conocimiento. No sé cuántos años usted laboró en esta área. Pero, pues, sí, me imagino que, pues, con los años y la experiencia, pues, a lo mejor nos podría dar un punto de vista de usted sobre, pues, este desempeño, ¿no? Sí, sí. Pues, yo empecé trabajando en servicio social cuando yo estaba estudiando igual que ustedes, nada más que aquí en el Tecnológico de Veracruz, y estaba haciendo servicio social. Y nunca me titulé, porque después del servicio social me puse directo a trabajar ahí mismo. Entonces, pues, me ofrecieron trabajo y ya no regresé a la escuela. No les recomiendo que hagan eso. Y fue en el 2008. Eso fue en el 2008. Empecé a trabajar en el 2008 en gobierno local, aquí en el ayuntamiento de mi ciudad, de Veracruz, Veracruz, y después empecé a trabajar para bancos y luego para más gobierno. Principalmente empecé primero como, no como administrador de bases de datos. Empecé como, pues, en ese entonces no existía el rol como tal para empezar, ¿no? Entonces, era más bien la persona que sabía programar y ya me pusieron a hacer aplicaciones de bases de datos. Y, pues, una cosa llevó a la otra, ¿no? O sea, yo necesitaba guardar datos en una base de datos. Entonces, pues, yo solicité que consiguieran equipo para hacer el servidor de bases de datos y, obviamente, yo me atribuía a mí mismo, pues, el derecho de administrador de bases de datos. Pero no había un rol que tú dijeras en aquel entonces. No existía así de que, ah, el DBA es este y el FRONEN es este. O sea, no había una división formal así. Eso ya vino muchos años después. Pero conforme va creciendo sistemas en el mundo, no nada más en México, van pasando los años y, obviamente, el stack, pues, crece, ¿no? Y ya tenemos que empezar a pensar en que una sola persona no va a hacer todo el trabajo de diseñar, modelar la base de datos. Y no solamente la base de datos, sino la aplicación, hacer las conexiones, desplegar las actualizaciones, todo eso. Se empiezan a volver ya los sistemas un monstruo que ya requieren de un equipo de personas y no nada más un programador que sepa mucho, ¿no? Entonces, empiezo a ver que la movida ya es para alrededor de 2016, 2017. Empiezo a aprender tecnologías en la nube inicialmente con AWS y eso me abre las puertas a trabajar en empresas internacionales. En Volkswagen Financial Services, que es un banco, también trabajé para BBVA, para trabajando en los dos bancos. Estuve trabajando como ellos le llamaban ingeniero de backend, que básicamente es hacer programas en Python y en Java para hablarle a las bases de datos, pero que están en la nube. O sea, ya no es lo clásico de instala tu base de datos en tu computadora o en un servidor en la oficina y consíguete el usuario, la contraseña y la dirección IP del server. Ya no es así. Ya es a través de conexiones, a través de algo que se llaman tokens. Muy similar a lo que hacen las páginas web. Y pues ya la jugada ya cambia por aquellos entonces. Y desde ese entonces hasta la fecha sigo trabajando en la nube. Es este, actualmente en la empresa donde yo laboro, estoy laburando para Carhart, que es una empresa que hace ropa en Estados Unidos para trabajadores. Muy grande por allá. No es conocida aquí en México, me parece. Y empecé trabajando, bueno, estoy trabajando de ingeniero de calidad de datos ahí. Pero obviamente como ya traigo un montón de experiencias de trabajos pasados en la nube, en sitio, con un montón de motores de bases de datos diferentes, pues parece mentira, pero aprender lo nuevo no se me dificulta tanto, ¿no? Porque pues no, o sea, nada más es más que nada así como cuando aprendes tu segundo lenguaje de programación. Digo, ah, bueno, las variables se declaran así. Los ciclos son así, las tomas de decisiones son así, las condiciones son así. Los arreglos son así aquí, ¿no? Ya no tienes que estar aprendiendo qué es un arreglo, ni qué es una variable, nada de eso. Entonces, he podido adaptarme rápidamente, pero no fácilmente, a la nueva plataforma. Empecé en AWS con Amazon Web Services. Y de ahí ya pasé a Google Cloud, que estuvo muy fuerte ya por 2020, 2021. Y de ahí pasé a Microsoft Azure. Y ahorita estoy en Microsoft Azure. Este, ya saqué una certificación por ahí, que ayuda bastante, porque pues por lo menos ya puedes justificar qué sabes, ¿no? Según. Pero a final de cuentas, lo importante es conocer los fundamentos de bases de datos. Porque, este, pues si no sabes modelar una base de datos, se regla, reglas de normalización, etcétera, ¿no? Entonces, es muy probable que te estés metiendo en un problema tú solo, ¿no? Conforme vas avanzando. Bueno, no, pues sí, este, ustedes, por lo que veo, pues han tenido bastante experiencia a través de los años en diferentes empresas. Y, pues es muy, muy, muy interesante. Con su permiso, pasaremos a lo que es algunas preguntas que estimamos para, pues, en esta entrevista. Por favor, compañera. Bueno, buenas tardes. No sé si nos pueda apoyar a contestar estas preguntas. Sí, no hay problema. De manera breve, para que no le quitemos un poco de su tiempo. Sí. Y, pues, esto no se haga tan largo, ¿no? Bueno, este, la primera pregunta que nosotros, este, le vamos a hacer a usted es, más que nada, pues, empezar con las competencias y habilidades que, pues, usted considera fundamentales para el puesto que está ocupando actualmente o que en su momento estuvo, este, trabajando como DBA. Ah, ok. Ah, esa era la pregunta, ok. Ajá. Creí que iba a aparecer algo ahí, pero bueno, ok. Y cuáles eran sus competencias técnicas y sus habilidades. Sí, yo creo que, yo creo que la primera, la más importante, que yo creo que es la número uno, aunque no es propiamente de sistemas, es el dominio del idioma inglés, tanto escrito, leído, como escuchado y hablado. Eso es como quien dice el número uno, porque, en primer lugar, todos los lenguajes de programación, pues, obviamente son en inglés, pero la mayoría de las respuestas a los problemas vienen en inglés, en foros en inglés. Entonces, cursos de capacitación, las nuevas herramientas, estar escuchando un directo donde estén exponiendo algo nuevo, todo eso es en inglés. Y eso nada más es para aprender el oficio. Si estás trabajando en una empresa internacional, o sea, con Estados Unidos, esperan que hables inglés fluido y que no estés tartamudeando al hablar, que no te cueste trabajo hablar, pero más importante, que no te cueste trabajo entender lo que te están diciendo. Porque se vuelve una barrera, y lamentablemente, por mucho que sepas programar, si no puedes entender lo que te están diciendo, y no te puedes comunicar con tus compañeros de trabajo, que por lo general ni siquiera son estadounidenses, también pueden ser de la India, que también tienen ese mismo problema. Pues, obviamente, pues, esa es la barrera inicial, ¿no? Yo sugiero que si pueden convencer a sus papás de pagarles la mejor escuela de inglés en el que tengan acceso a ustedes, los metan ahí y que les prometan que saliendo de ahí, los tengan hablando y escuchando inglés casi casi nativo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso les va a ahorrar mucho tiempo a ustedes y les va a abrir puertas que de otra forma no lo van a poder hacer. En segundo lugar, ya que hablamos acerca del idioma inglés, la capacitación en este oficio, lamentablemente, no es como otros oficios, como que vas a la escuela, sacas su título y ya sabes. Está cambiando constantemente todo. Hoy, tal vez, el lenguaje de programación para desarrollo web es PHP. Eso fue hace mucho tiempo. Luego pasó a JavaScript y luego se fue a Ruby. No importa a qué área de desarrollo de software te metas, eso de aprender un lenguaje de programación y que ahí te vas a quedar, pues, sí lo puedes hacer, pero te vas a estancar, ¿no? Entonces, yo recomiendo mucho que se estén capacitando. En YouTube hay un montón de cursos del lenguaje de programación que ustedes quieran. También hay sitios web donde venden cursos. Está LinkedIn Learning, Udemy, Pluralsight, o sea, lo pueden googlear, pero obviamente los mejores cursos están en inglés y ahí regresamos al punto número uno, ¿no? Que la capacitación, por lo general, está en inglés. Cuando ustedes hagan sus exámenes de certificación en Microsoft, en Amazon Web Services o la plataforma de la nube que ustedes gusten, el que los va a hacer el examen les va a estar hablando en inglés. Entonces, pues, va de mano y mano, ¿no? O sea, aprender inglés para poder aprender y para poder presentarse ante la comunidad de desarrolladores, ¿no? Esas son las dos. O sea, estar aprendiendo por un lado y practicar. Ah, y mi último punto ahí sería, la habilidad más importante ahí es, pues, obviamente, el crear proyectos. Porque mucha gente se va con la finta de que si ve cursitos en YouTube y hace uno que otro ejercicio, ya pasó. Pero lo que realmente he visto que consigue empleo a mí es entregar una liga que te lleve al reclutador a un proyecto ya terminado. Puede ser una página web, puede ser que se baje un programa, que haga algo en particular, ¿no? Un sistema de tickets, un banco electrónico, una aplicación de Android o de iOS, ¿no? Entonces, tú puedes pasar una liga. Dices, mira, bájate esto y ponlo en tu teléfono y eso es lo que yo puedo hacer. Y si la aplicación dice, ah, mira, bueno, aquí me da una opción de entrar como administrador. Entra y ve, ¿qué puedo hacer? Crear usuarios, borrar usuarios, modificar usuarios, ¿no? Y como usuario, ¿qué puedo hacer? No, pues puedo dar de alta tickets de soporte técnico, ¿no? Ahí le pongo al nombre de quién quiero que me atiende, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si tú puedes hacer un proyecto, ya no digo solo, ¿no? Pero, o sea, si tú puedes pasarle un proyecto terminado a alguien que se pueda ver el demo, que funcione, pues eso es lo que realmente te va a abrir puertas porque obviamente ustedes no tienen experiencia laboral. Entonces, pues va a estar difícil que nada más con el título. Y eso si lo tienen, pues les den ahora sí que les saben, les den la oportunidad, ¿no? Pero si ya llegas con tu título y aparte con un, este, pues con un producto terminado que tú hiciste o que por lo menos colaboraste a hacer, pues obviamente eso, pues te va a abrir la puerta, ¿no? Porque estás demostrando que sabes, ¿se explico? Y esos serían los tres puntos más importantes, ¿no? Obviamente al inicio cuando yo tenía más o menos su edad, yo andaba buscando el lenguaje de programación más, el mejor. Pero lamentablemente eso cambia cada rato y el que ahorita se considera el mejor en cinco años ya no va a ser. Entonces, se vuelve irrelevante, ¿no? Y ya. Claro que sí. Bueno, como segunda pregunta, pues en el tiempo que se dedicó a usted a la gestión de bases de datos, ¿cuál fue el gestor más usado o el preferido que usó en ese transcurso? El único que yo elegí al inicio fue Oracle porque eso era lo que yo aprendí a usar por mi cuenta. Este, pero eso fue porque el primer proyecto que agarré fue uno que yo creé desde cero, pues. Entonces yo tuve la libertad al inicio de elegir el motor de bases de datos, era Oracle 11G en aquella época. Y pues es un motor de base de datos difícil de usar, tiene Oracle su propio IDE para que puedas trabajar con él. Y pues es un sistema de, es un sistema de gestor de bases de datos, ¿no? Puedes crear tablas, puedes hacer consultas, puedes modificar tablas, puedes crear procedimientos almacenados, correrlos, etc. No son muy diferentes entre sí los demás comparados con Oracle. También ahorita estoy trabajando con Microsoft SQL Server en la nube a través de un programa que se llama SQL Server Management Studio. Muy conocido en Microsoft. Entonces, creo que lo enseñan en algunas escuelas. Se ha mantenido igual por décadas, entonces no ha cambiado mucho. Ese es un motor de base de datos de Microsoft, pero obviamente como es SQL todo, pues son muy similares en la sintaxis, no cambia mucho. Realmente no tengo uno preferido, he usado IBM, IBM DB2, he utilizado Ingress, una versión gratuita de código abierto que se llama Postgres, de esa misma base. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa de SQL? Ingres, DB2, no me acuerdo, pero sí he usado un montón de, no así de que yo viva ahí en el motor de base de datos, pero sí para por lo menos leer datos de ahí. En la nube, pues he estado en Firebird, he estado en MySQL, en MariaDB, en Azure SQL Server, en SQL Server que es la versión en sitio. He tocado un montón de motores de base de datos y se vuelve así como que tal vez no te va a dar chance de que aprendas una y que te vuelvas especializado en esa y que con esa hagas todo. Porque cuando te contratan lo más probable es que ya eligieron por ti, entonces vas a llegar a un equipo a aprender lo que sea que usen ellos, ¿no? Entonces eso fue lo que me pasaba a mí. Entonces llegaba yo a un trabajo y ellos usaban otra cosa que no era lo que yo sabía, entonces yo tenía que aprender eso, ¿no? Entonces tenía que aprender, ¿qué te gusta? DB2 de IBM o una cosa así bien antigua como Ingress, entonces era aprender eso. Me acuerdo que un sistema que se llama el IBM AS400 tiene su propio sistema operativo que se llama el IBM OS400 y su propio ambiente de desarrollo y su propio motor de base de datos, viejísimo, ni siquiera tiene mouse y teclado, pero no hay un sistema de ventanas, todo eso en consola y simulan ventanitas ahí con carácteres, ¿no? Así tipo muy MS2, digamos, ¿no? Pero incluso eso todavía se sigue utilizando hoy en día, ¿no? Entonces es aprender diferentes motores de base de datos, pero lo más importante es saber SQL y los fundamentos de base de datos. Si manejas eso, saltar entre diferentes motores de base de datos no es difícil, pero lo difícil sí es saber SQL estándar y cuando llegues ya al trabajo, pues aprender el lenguaje de sintaxis de ese motor, ¿no? Este, también en muchos motores de base de datos puedes hacer procedimientos almacenados que a veces se ocupan mucho. En Oracle existe algo que se llama PLSQL que es para hacer scripts que tienen acceso a los datos y puedes hacer un montón de programas ahí estructurados, ¿no? También Transact SQL es de Microsoft para SQL Server y creo que PostgreSQL tiene PG, L, SQL y cada quien tiene su versión de lo mismo, ¿no? Entonces, y cada quien tiene su sintaxis diferente de lo mismo. Algunos tienen ciertos tipos de datos, otros motores tienen para manejar tipos de datos diferentes. Entonces, es imposible que te sepas todos de memoria, digamos, pero obviamente cuando estás en el trabajo vas a estar enfocado en una base de datos y ya vas como que recordando, ¿no? Pero yo no tengo ninguno preferido. El que más uso ahorita en este empleo es el de Microsoft SQL Server en la nube de Azure y utilizamos una herramienta que se llama Databricks, que es para gestionar bases de datos en la nube. No nada más de SQL Server, sino también de otros motores de base de datos. Se llama Databricks y es un producto aparte de Microsoft, que no es de Microsoft, es de terceros, pero sirve para gestionar tus bases de datos en la nube, ¿no? Ok, muy, muy bien. Ahora, bueno, basándonos en su experiencia laboral, que es la que nos cuenta y la que ha tenido, no sé si nos pueda platicar un poco en cuanto a qué tamaño y complejidad han tenido las bases de datos que a lo largo de su vida, pues, ha manejado. Ah, ok. Pues, obviamente, ustedes ya deben, no sé en qué semestre estén, pero ya deben haber creado bases de datos ustedes mismos, me imagino. Sí. Entonces, por lo general en las escuelas ven como que cinco tablas y como diez tablas ya es mucho. Ah, bueno, en el mundo real eso está muy alejado de la realidad. Por lo general hay miles de bases de datos en una empresa, miles, y cada base de datos tiene su propio esquema, ¿no? Y estamos hablando de cientos de miles de tablas y cada tabla, la más pequeña, creo que tiene como 13 millones de registros y eso se considera pequeño, ¿no? Entonces, obviamente, el reto de gestionar los altos volúmenes de datos todos los días, pues, es muy pesado por el motor de base de datos. Como DBA, yo creo que lo más importante es asegurar que el servicio de la base de datos esté arriba todo el tiempo y que si hay algún problema de desempeño, o sea, traducción, que como que está lenta la base de datos, pues, se tiene que arreglar lo antes posible, ¿no? Puede que haya una consulta que está queriendo hacer algo y está atorada, puede que haya gente que está consultando, que está queriendo hacer muchas escrituras y leer datos al mismo tiempo, lo que sea. Pero lo importante ahí es, pues, que la base de datos tiene que estar ahora sí que disponible, porque, pues, ¿qué caso tiene, no? Tener una base de datos que no tiene, que tiene datos, pero no los puedes consultar, ¿verdad? Entonces, esa es la responsabilidad del DBA. Pero regresando a la pregunta, en la empresa donde yo estoy ahorita, tenemos el concepto de lo que se llama el Data Warehouse. No sé si ya saben qué es eso. No, no saben. Sí, lo hemos escuchado. ¿Lo han escuchado? No a fondo, pero sí tenemos. Ah, bueno. Les doy un repaso rapidísimo. Cuando ustedes crean una base de datos para su aplicación, que da de alta registros en una tabla, lo que ustedes quieran, ¿no? Hacen un front, hacen una aplicación de escritorio, guardan datos, lo recuperan, bla, 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 ¿no? Bueno, supongamos que ustedes hacen una aplicación para una caja cobradora de supermercado, ¿no? Y hacen la aplicación y registran los productos, cobran, registran las ventas, ¿no? Muy clásico. Digamos que ese sistema lo despliegan ustedes en un supermercado y el supermercado tiene que te gusta como 8 o 10 cajas de cobro. Entonces, tienes que instalar tu aplicación en cada una de esas cajas, ¿no? Para cobrar los productos. Entonces, es muy común que tú dices, bueno, yo no voy a hacer la base de datos repetida en cada caja, o tal vez sí. Lo voy a conectar a una red y en el server va a caer, ¿no? Y eso está bien, pero cuando abres una sucursal de la misma línea de tiendas en otro lado, entonces van a querer llevar su sistema de cobro de cajas a la otra, a la sucursal. Entonces, se va el chico de sistemas allá, instala su sistema y todo. Pero es una cosa conectar tu aplicación a través de una red local con un servidor de base de datos en red local que hacerlo a través de internet. Y al jefe le va a interesar ver toda la información de ambas sucursales, ¿sí lo explicó? En algún lado que él lo pueda consultar las ventas del día, de la semana, del mes. Entonces, es ahí donde mucha gente se atora, pero es un gran reto, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, bueno, o sea, pues yo ya sé cómo conectarlas a la red local, pero ahora cómo le hago para que, ¿no? Para que todas escriban, pues a través de internet, no hay de otra, ¿no? Y ahí es donde empieza la evolución, ¿no? Yo diría que lo más importante ahí es, y ahorita que están ustedes jóvenes, es que ustedes se pongan a estudiar, obviamente, lo que es las bases de datos, los fundamentos de base de datos, pero que ya vayan picándole a lo que son las bases de datos en la nube y cómo conectarse a ellas. Porque eso es algo que inevitablemente les van a pedir, ¿sí me explicó? Y volvemos a lo mismo, o sea, quieres crear un producto que funcione, le tienes que pasar una liga a alguien, que le dé clic, se abra la página web, y que lo que la persona le meta ahí, se guarde en una base de datos, y se recupere y se vea en un reporte en otro lado, ¿no? Entonces, es más que nada como que, y no es magia, entonces, yo sí les recomiendo que vayan aprendiendo bases de datos en la nube, no nada más que queden con red local, y ya. Claro, sí, porque pues esto va evolucionando, y pues en algún momento ya todo, todo va a estar en la nube. Y pues sí. Bueno, como siguiente pregunta, ¿Cuánto tiempo usted llevó a cabo este desempeño de DBA en las empresas que usted elaboró? ¿Cuánto tiempo más o menos se dedicó para eso? Déjame ver, porque como te comenté al inicio, no era un rol como es ahorita. Este, pero si es desde 2008, y ponle que como por el 2013, 8, 9, 10, 11, 12, 13, como 6 años, estuve haciendo no nada más labores de DBA, porque te repito, no era un rol, pero estuve trabajando desarrollador de bases de datos, desarrollador de aplicaciones, y entre todo eso, pues las labores de DBA, ¿no? ¿Ustedes saben cuáles son, qué es lo que se espera del DBA más o menos? ¿De casualidad? No, casi no. No, bueno, no se preocupen, no importa. Pero el DBA es como que dice la persona que tiene las llaves de la base de datos. Es como el portero de la base de datos. Es el que le provee accesos a los usuarios para ver qué partes de la base de datos, porque no necesariamente tienen que ver todo. Es el que asigna permisos, ¿sabes qué? Mira, vamos a crear un usuario y vamos a darle permisos para que pueda hacer estas cosas, ¿no? Es el que crea los usuarios para los desarrolladores, para que puedan crear tablas, borrar tablas, y es el que asigna roles, ¿no? O sea, crea permisos, pero por roles, que son como grupos donde metes usuarios, ¿no? También es el encargado, muy importante eso, ¿eh? Es el encargado de hacer los respaldos de la base de datos. Y un tip que les voy a dar de una vez para que no los agarren así con el pantalón abajo en el monte es, tienen ustedes que aprender a hacer el respaldo y aprender a restaurarlo, y no nada más eso. Tienen que hacerlo. O sea, no nada más vienen el tutorial y crean que ya saben. Ustedes creen su base de datos, llénenlo con datos basura si quieren, hagan el respaldo, lo tienen ahí en su disco duro, y ahora restaúnenlo, ¿no? Tienen que tener esa práctica porque he visto muchas veces que gente que supuestamente son de BAS, cuando todo va bien no pasa nada, pero cuando necesitamos, cuando caemos en crisis, que no es muy común, pero cuando caemos en crisis y hay pérdida de datos, dicen, bueno, pero tenemos respaldos, ¿no? Y, oh, sorpresa, los respaldos no se están haciendo automáticamente, ¿no? Algo pasó y los respaldos tienen como dos, tres meses que no se están haciendo. Entonces, aunque sepamos cómo restaurarlos, no tenemos respaldos, ¿sí te explico? Entonces, en empresas donde la mayoría de las empresas, pues tal vez no es el fin del mundo, ¿no? Pero hay empresas donde sí los datos son, imagínate que el día que llegas al aeropuerto, llegas con tu boleto y todo, y ahí en la puerta del avión te dicen, no, lo que pasa es que tuvimos un problema de sistemas y se borró la base de datos y la están restaurando y su boleto no aparece, como que usted lo haya comprado ayer. Entonces, pues no lo podemos dejar abordar este avión. O sea, pues ya eso es imperdonable, ¿verdad? Si estás trabajando en un hospital, que se pierdan tu registro de médico, pues tampoco. Si estás en un banco y tú hiciste un depósito y que te digan, oye, lo que pasa es que tuvimos un falso ayer en los datos y su depósito no se registró. Entonces, ¿lo podría volver a hacer, por favor? O sea, eso no es una respuesta aceptable para el cliente, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes sepan hacer respaldos y que los puedan restaurar en el motor de base de datos que ustedes elijan y que aprendan a hacerlo de forma automatizada, que no tengan ustedes que manualmente pararse en la madrugada, así con las lagañas a darle click al manejador de base de datos y voy a hacer el respaldo y lo voy a guardar en mi disco duro o en el server, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, pues el humano se cansa, ¿no? Y hasta cierto punto puede ser, y no puede ser ese tu trabajo, pues. O sea, pararte en la madrugada, hacer un respaldo no puede ser tu trabajo. Entonces, hay que aprender también a hacer scripts automatizados que hagan esas tareas laboriosas, ¿no? Y pues ya, pero he trabajado como seis, siete años. Ok, sí, sí suena interesante. Sí, como usted dice, pues es más que nada llevar el control, ¿no? Y en algún punto, pues, que es algo inesperado, pues también tener el control para poder solucionarlo, ¿no? Porque pues no se puede dar ese tipo de respuestas a la gente. Más que nada, pues ya son lugares grandes, ya son lugares internacionales, que pues obviamente se tiene que tener un control total. Entonces, pues sí, a este punto no, bueno, no lo teníamos claro, pero ahora con ese tipo de ejemplos, pues nos queda aún más claro. Ahora, pasando a lo siguiente, no sé cuántas horas usted le dedicó, le dedicaba, este, diariamente o semanalmente a sus responsabilidades como tal, como un DBA en su momento. Realmente como las responsabilidades muy poquitas son poquitas. En especial al inicio, si cuando yo creé el proyecto al inicio, por mi cuenta, como dos horas y de ahí ya. O sea, dos horas reales, no a la semana ni al día. ¿Por qué? Porque era instalar la base de datos, crear el usuario principal, crear mis tablas iniciales y se acabó. De ahí en fuera creo yo un usuario para la aplicación, que es la que mete los datos y se acabó. Entonces realmente mi tarea de DBA ahí era muy cortita, al inicio. Conforme fue evolucionando todo este rollo de bases de datos, obviamente ya no es eso, ya le dedicaba un poquito más de tiempo porque había que hacer respaldos, los respaldos te daban a veces horas o días, incluso un día y medio en hacerse un respaldo de una base de datos. Y obviamente yo dije, no, pues también como que es inaceptable que hacer el respaldo de la base de datos se tarde ocho horas. Entonces, pues yo también decía, bueno, pues debe haber una mejor forma de hacer esto. Entonces sí, depende de en qué empresa estés trabajando y cuáles sean las responsabilidades que te den, es cuánto le vas a dedicar. Pero yo diría que conforme fui aprendiendo, haz de cuenta que puede ser todo mi día, ¿no? Ocho horas trabajando de DBA, nada más atendiendo cositas así de que, oye, lo que pasa es que entró a trabajar un nuevo colega y hay que crearles usuario. ¿Se explicó? Ese tipo de cosas. Entonces, pues hay que crearles su usuario, sus credenciales, no nada más de la base de datos, sino también de Windows Active Directory, su usuario de Windows. Y eso ya no queda dentro de DBA realmente. ¿Sí me explicó? Pero obviamente hoy en día, con todo lo que hemos aprendido de automatización, ya esas tareas ya ni siquiera las hacemos los DBA o los que trabajan de DBA. Porque puedes decir, ¿sabes qué? Si yo sé programar en Python o si sé programar en Bash, en hacer scripts de Bash para Linux o scripts de PowerShell, entonces muchas de esas cosas como los respaldos los puedes hacer un script y decirle a la computadora, ¿sabes qué? En la madrugada, al final del mes, respalda toda la base de datos, ¿no? Y eso se puede durar toda la noche, ¿no? Como ocho horas, no hay problema, ¿no? Tenemos un nodo de solo lectura que se activa cuando hace eso, ¿no? Y dices, bueno, ya hice eso, por lo tanto ya no soy yo el que tiene que estar ocho horas despierto en la madrugada, al final del mes, haciendo eso. Ya puedo dormir. También puedes decir, ¿sabes qué? Una vez que se hizo el respaldo completo de toda la base de datos, como es muy tardado, todos los motores de base de datos, habidos y por haber, tienen la opción de hacer respaldos, pero solamente de las diferencias. O sea, haz de cuenta. Si haces un respaldo completo de toda la base de datos y el día lunes le hicieron cambios, puedes decirle, ¿sabes qué? Con esta base del respaldo del día anterior, solamente lo que cambió, créate un archivo de respaldo y es muy chiquito. También puedes automatizar eso. Que cada día en la noche, cree las diferencias, digamos, y se lo lleve así todo el mes y al final del mes, haces otro script que automáticamente agarre todas esas diferencias y las encapsule junto con el que ya tienes o, si quieres, haces otra vez el respaldo de toda la base de datos, ¿no? Eso se hace porque así ya te puedes regresar un día anterior o incluso, o no sé, yo por lo menos lo hacía un día antes, ¿no? Así, cada día haz un respaldo. Y eso te ayuda mucho porque si se pierden datos de un día para otro, por lo menos te puedes regresar al día anterior, ¿no? Entonces, y no tienes que andar viendo, bueno, es que mi respaldo fue a inicio de mes y no tengo respaldo del día de ayer y estamos a 25, ¿no? Entonces, dicen, no, pues está cañón restaurarse hasta inicio de mes y ya perdí todo el mes, pues como que también es inaceptable. Pero si dices, bueno, mire, si restauro del día de ayer y los datos que se perdieron es un catálogo, ¿no? Que no se actualiza tan seguido, pues no hay problema, pues es a lo que voy, ¿no? Obviamente va a haber tablas que son muy importantes mantener siempre y ya hay otras estrategias para mantenerlas al hilo como tener una base de datos de respaldo donde también se guarde esa tabla, digamos, ¿no? Pero ya son otras estrategias. A lo que voy es, ¿cuánto tiempo le quieres dedicar? Ya depende de cada quien. Pero hoy en día, si no estás haciendo automatización, pues te vas a esclavizar a eso, ¿no? Porque va a haber una crisis o tú vas a ser el que va a estar parado a las ocho de la noche y no te vas a dormir hasta las dos del día siguiente porque pues estás haciendo, sacando a la empresa del hoyo, ¿no? Porque pues tienes algún problema, una crisis o solamente, oye, ya pasaron 14 horas y el respaldo no se terminó de hacer. ¿Qué está pasando, no? Entonces, pues depende, ¿no? No, afortunadamente a mí no me tocó hacer eso. Este, yo sí fui muy disciplinado y estuve educándome con las estrategias para evitar que cuando llegue una crisis, porque va a llegar, ¿no? O sea, eso no sé si va a pasar o no. Es que cuando pase la crisis, yo ya tengo un plan, ¿no? ¿Sí lo explico? O sea, ya no es así de que me agarró, ahora voy a improvisar a ver qué se me ocurre. O sea, no. Entonces ya tengo un plan. Cuando se cae la base de datos por el motivo que sea, yo ya tengo un plan, pues. Pero eso es mucha preparación al inicio, pero ya te la llevas más tranquilo, ¿no? O sea, ya trabajas que te gusta como dos horas a la semana si mal te va, ¿no? De DBA nada más. O sea, no creas que nada más llegas a la empresa a hacerte guaje todo el día. No, pues no. Pero con tareas de DBA, respaldos, crear usuarios, permisos, crear tablas, destruir tablas, ¿no? Todo eso, pues sí, te puede llevar las ocho horas de todo el día o puede llevarte como dos horas a la semana, ¿no? Pero depende mucho de los robots que tú hagas, ¿no? Entonces, ahí sí depende de cada quien, diría yo. Ok, sí, sí, es cierto, más que nada. Bueno, últimamente igual aquí en nuestra institución estamos viendo eso de optimizar procesos y sí, pues ahorita ya en la actualidad pues es lo que nos va a beneficiar a nosotros ya que como usted dice, pues cada quien decide qué tiempo ponerle, ¿no? Entonces, si obviamente podemos reducir ese tiempo para menos desgaste, pues obviamente estaría mejor, ¿no? Entonces, pues sí, es bastante importante esa parte que nos comenta optimizar los procesos para, pues, reducir algunos riesgos o incluso reducir este trabajo para nosotros como, bueno, en el ámbito que nos estemos, este, estemos ejerciendo, pues sería reducir el tiempo de trabajo, ¿no? Y eso, pues obviamente, pues nos ayudará bastante. Como usted dice, pues no es necesario quedarnos hasta ciertas horas de la madrugada cuando, pues, podemos evitarlo. Sí, aparte de que, pues, imagínate, estás ahí y la presión de que no está saliendo adelante lo que tiene que funcionar, quieras o no, pues sí, afecta a la gente, ¿no? Más que nada es eso. Sí, exactamente. Bueno, pasando a nuestra siguiente pregunta, ¿nos podrá usted compartir, este, las herramientas de software y hardware que utilizó con mayor frecuencia? Pues de software, Google, ahí sí. Esa es la primera, ¿no? Porque, pues, error número fulanito de tal del motor de base de datos cualquiera que quieras, pues vas a buscar la documentación y, pues, en Google, ¿no? Yo diría que, en segundo lugar, pues la documentación de tu motor de base de datos, ¿no? Por lo general, ahí vienen las definiciones de las funciones, del lenguaje de script que use tu motor de base de datos, lo que, cómo tienes que crear tus índices, cómo quieres, o sea, todo lo que, cómo crear usuarios, cómo cambiar los permisos, todo. Viene en la documentación del motor de base de datos que tú elijas. Este, obviamente, pues, lo encuentras más rápido con Google, ¿no? Y hoy en día está hasta más fácil porque tenemos ChatGPT, ¿no? Entonces, ya nada más le preguntas a ChatGPT, oye, me salió copiar, pegar el mensaje de error, ¿qué hay que hacer? Y ya te dice. Entonces, no, no, ya la tienen hasta más fácil hoy en día, ¿no? Ya cualquiera podría aventarse a hacer DBA. Este, pero, desde el punto de vista de software, pues, así como que medio broma, pues, sí, es Google, y hoy en día ChatGPT. Obviamente, una, si ustedes están trabajando como desarrolladores de aplicaciones que usan bases de datos, sí les va a hacer falta una computadora que sea de escritorio, no tanto una lab, porque cuando ustedes empiecen a manejar altos volúmenes de datos, ya para sus pruebas y eso, pues, el CPU de una laptop, pues, se va a quedar corto, ¿no? Y que tengan bastantita memoria. O sea, una computadora de escritorio, ¿no? Y si estás en la nube, ahí sí te sirve una laptop, porque, pues, no va a correr la base, el motor de base de datos durante tu desarrollo, no lo vas a correr en tu laptop. O sea, te vas a conectar a la nube, ahí va a estar una instancia, y ahí hace todo el procesamiento. Fuera de eso, pues, este, pues, yo sí recomiendo que, que, ¿cómo se llama? Este, pues, una buena computadora, si se la pueden conseguir. Obviamente, pues, red, ¿no? Que tengan buen internet, eh, un buen, una diadema, un buen micrófono para hablar con sus compañeros de trabajo. Este, y si es posible, eh, ¿qué será? Pues, pues, no, creo que, creo que eso sería todo. Este, y tal vez de software, si eso se le puede considerar software, eh, no sé si ustedes, este, saben que hay páginas web donde se, donde ofrecen cursos en línea, ¿no? Hay algunos que son gratuitos, otros que son de paga. Yo he usado varios, ¿no? Durante los años. Este, si ustedes encuentran uno o varios cursos en diferentes sitios, pues, también está bien. Pero eso se podría considerar como software también, ¿no? Como que conseguir cursos en línea para, por ejemplo, yo entré en una empresa y aquí manejan Oracle. entonces, en la escuela a mí me enseñaron MySQL porque es gratis. Entonces, eh, pues, no sé Oracle. ¿Te explicó? Entonces, hay que aprender Oracle, pues, me bajo un curso ahí de, o me conecto a una página donde vendan un curso, lo compro, me lo veo, hago los ejercicios, bajo Oracle Express, que es como que la versión de prueba de Oracle, o es gratuita más o menos, y ahí hago mis ejercicios, aprendo Oracle, este, y me pongo al 100 en Oracle, ya cuando entro a trabajar ahí, pues, ya no me tienen que andar enseñando Oracle. Ya me, ya me van a enseñar la base de datos. Eh, y esa es otra. Este, cuando lleguen a una empresa, este, van a ver que hay un montón de tablas y un montón de bases de datos, y, hay un montón de relaciones entre esas, y les van a decir, mira, esto es lo que vas a gestionar, y te ponen ahí una telaraña de tablitas con rayitas por todos lados, ¿no? Entonces, este, yo creo que si ustedes consiguen algún software, no sé cuál será bueno, eh, que pueda graficar las entidades y relaciones de la base de datos, hacer un, un diagrama de entidad de relación del esquema, hay algún, hay varios productos que hacen eso, yo por lo general no ocupo eso, porque pues ya tengo más experiencia, y pues, nada más leo el código, y ya empiezo como que mi cerebro a pintar eso, pero si, ustedes pueden conseguir un software que le pasas el, el DDL, digamos, el Data Definition Language, o sea, todos los Create Tables, todos los Create Index, todo eso, o sea, todo el código para crear el esquema en blanco, digamos, de la base de datos, y que ese programa te haga una foto, un mapa, entidad de relación, donde tú ves las tablas y las rayitas te indican a qué otras tablas están relacionadas, eso te ayuda mucho, no sé qué software haya hoy en día que haga eso, pero yo sí sé que hay mucho software, tal vez hasta web, que haga eso, ¿no? Eso ayuda bastante, porque eso reduce la fricción que hay entre que te contrataron y que te tienes que aprender la base de datos, pues, ¿no? Entonces ya ves un mapa, este, y yo creo que eso, entonces sería una buena computadora, un software para, este, que te mapee entidad de relación, así en FA, ¿no? Para que tú viques, ah, bueno, esto está relacionado acá, entonces quiere decir que esto es un catálogo, tal vez, o si ves tres tablitas relacionadas entre sí, como que, que comparten el mismo nombre, más o menos, es una relación muchos a muchos, y ya, y ya te vas ubicando más o menos rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque son esquemas, luego, gigantescos, donde tienes miles de tablas, este, y, pues, obviamente te van a decir, no, pues, oye, lo que pasa es que no encuentro este dato en mi reporte, una jalada así, ¿no? Entonces, puta, pues, entonces, ¿qué obra que hago, no? Pues, abro el reporte en el software que ellos usen de reporteo, y ves una consulta, por lo general ahí, del reporte, agarras la consulta, y obviamente de ahí checas de la cláusula from, los nombres de las tablas involucradas, y ahí empiezas a hacer tu trabajo de investigación, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas son los que tienes que resolver rápido, entonces, esa aplicación de que te grafique entidad de relación, pues, te ayuda a ubicar dónde están los datos, así, en FA, ¿no? Una buena computadora, obviamente, este, y no sé si ustedes trabajan con bases de datos en sitio, tal vez ahorita porque están estudiando, pero, si necesitan trabajar ustedes en una, en una base de datos que, que sea, este, que se instale en un servidor, o sea, si, si les dicen a ustedes que tienes que instalarte esto para desarrollar, instálate la base de datos, o sea, que tú crees las tablas en tu computadora y lo hagas, ahí sí recomiendo una computadora poderosilla que sea de escritorio, ¿no? Este, o una laptop solamente si te conectas a la nube, y ya, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación, fuera de eso, cursos también, ¿no? O sea, cursos, una buena computadora, y software para graficar, y pues ya, sería todo. Ok, ahora, bueno, pasando a la siguiente pregunta, no sé si nos pudieran compartir un poco de qué carrera estudió, y, pues, si usted consideró que todo lo que aprendí durante la carrera, pues fue necesario para salir a ejercerlo de DBA, o tuvo que conseguir por otros lados alguna certificación, o algo para poder complementar esa educación. Ah, eso es una pregunta algo sensible. Cuando yo tenía su edad, yo era un vago, la verdad. Entonces, hacía todo menos estudiar, este, tardé mucho en salir de la escuela, y cuando salí no regresé. Entonces, la verdad, me la pasaba jugando videojuegos todo el día, si te soy sincero, ¿no? Por otro lado, cuando yo veía una materia de programación, como programación orientados, jetos, algo así, yo le metía todo, ¿no? Porque eso sí me interesaba, ¿no? Pero materias que yo considero basuronas, así como que, ah, introducción a ingeniería industrial, yo no soy de esa carrera, ¿no? Pero nos metían temas de ingeniería industrial porque tenían la fantasía de que si el ingeniero de software aprendía ingeniería industrial, podría ser software para eso. Este, pero bueno, el caso es, lo que yo aprendí en la universidad realmente no me sirvió prácticamente de nada porque incluso en las materias donde era obvio que tenía yo que poner atención, como programación orientados, jetos, estructuras de datos o estructuras o había una que se llamaba taller de base de datos, cosas así, ¿no? Incluso que, como yo trabajé de base de datos, uno pensaría, bueno, la de taller de base de datos debía servir. y pues lo único para lo que me servían esas materias era para saber que las cosas existían pero no me llevaban a un lugar que yo dijera, bueno, ya puedo hacer algo. O sea, se cuenta, en programación me ponían hacer ciclos, o sea, bucles, ¿no? Bucles, este, tipos de datos básicos como cadenas, números enteros, flotantes, arreglos, etcétera, 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 cómo crear clases y cuando llegábamos a la parte de, bueno, ¿qué es la programación orientada a objetos? El profesor o no sabía bien o nos repetía como perico algo que había en el libro y todos hacíamos como que entendíamos pero realmente no entendíamos los cuatro pilares de la programación orientada a objetos qué significa, ¿no? Encapsulación, ¿qué es eso? No, pues si leías la definición pero nunca lo veíamos concreto en la pantalla, ese fue el problema, ¿no? También, este, ¿qué es este? ¿Qué te gusta? Encapsulación, eh, polimorfismo, no me acuerdo cuáles eran las otras dos, era encapsulación, polimorfismo y eso que trabajo de eso también ya se me ha olvidado, pero bueno, el caso es son temas de teoría que son importantes pero no se ven nada más como teoría, es como que estábamos tratando de aprender a nadar pero viendo un libro nada más nunca habíamos visto una alberca ni que no sabíamos qué era el agua así, o sea, era una cosa rara, ¿no? Entonces, sí aprendimos a hacer este, los que nos dedicábamos y sabíamos hacer qué ciclos, qué crear clases, ¿no? Crear instancias, este, los métodos, crear métodos, ¿no? O sea, hacer programitas que hacían cosas en la consola, ¿no? pero jamás aprendí a hacer una aplicación para iPhone, jamás aprendí a hacer un sitio web que no fuera estático, digamos, así como quiero hacer una red social, ¿se explicó? O sea, cosas que sí, que sí se ocupan, pues, o sea, siempre nos quedamos en el nivel así, principiante porque aparte los maestros son maestros, no son programadores, eso es algo que yo tampoco entendía en ese entonces, ¿no? O sea, yo esperaba que el profesor me enseñara todo y la cuestión es que él no está ahí para enseñarte programación, él está ahí para tenerte ahí como niñera, pues, ¿no? Entonces, le preguntaba yo cosas a los profesores que no me podían responder, pero no me decían que no sabían, entonces, este, me mandaban a otra cosa, pero pues nada que ver, ¿no? Entonces, ya cuando salí al mundo real, ahí me dijeron, bueno, pues, este, tú te vas a encargar de la base de datos, ¿no? Entonces, dice, ah, ok, este, y yo, yo creí que sabía, ¿no? Dije, ah, bueno, ¿y dónde está la base de datos? No, pues no existe, güey, se supone que la tienes que crear tú, entonces, así me decía el jefe, literal, entonces dice, ah, ok, pero, ¿y eso cómo se hace o qué será? Este, yo le preguntaba al jefe, ¿no? Y ya el jefe me decía, ¿cómo que no sabes? Entonces, ¿qué les enseñaron en la escuela a ustedes? ¿No? Y cuando vio que yo no sabía nada de SQL ni de base de datos realmente, o sea, yo sabía hacer consultas, ¿no? O sea, sabía hacer select, from y el where, y sabía yo, tal vez, hacer un join, ¿no? Que era así como que lo que uno sabía, así, ah, su nombre, Ricardo es el experto en esto, porque él sabe hacer joins, sabe juntar dos tablas en una consulta, o tres, ¿no? Entonces, ya era el experto yo porque sabía hacer un join, ¿no? Pero ni por aquí sabíamos que eran las reglas de normalización, de primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma normal del Dr. Codd, y son como 13 reglas de normalización y nada más nos piden que usemos tres y ni siquiera esas sabíamos usar, ¿no? Entonces, en esa época yo me di cuenta de que la universidad, aunque yo le hubiera metido ganas, no me hubiera preparado para ese, para el mundo, me estaban preparando para un mundo que ya no existía, me enseñaban la historia de la computadora y cómo escribían en unas cintas gigantes los datos, o sea, y la historia de la Univac, me la aprendí de memoria la historia de la Univac, no sé para qué, jamás lo sé, este, me enseñaron a hacer sumas de binario, a la fecha todavía sé hacer sumas en binario y operaciones aritméticas con números en binario y me enseñaron a convertir de binario hexadecimal y viceversa, este, hubo un profe que muy metido me quiso enseñar a que yo aprendiera a programar en ensamblador y ya, y jamás usé ensamblador porque la versión de ensamblador que él sabía era de un procesador que se llamaba Motorola, no sé qué, y las instrucciones de ese procesador son muy viejitas, ya ni se ocupan y no hay una implementación aplicable hoy en día de esa cosa, o sea, ensamblador hoy en día ya puedes hacer hasta multi-hilo, o sea, programación multiprocesamiento en ensamblador y no tiene nada que ver con lo que me quería enseñar a ese señor, pues, ¿no? Entonces, yo diría que ni siquiera para lo básico me sirvió realmente estar ahí en la universidad, pero sí conocí mucho, hice muchos amigos, jugué videojuegos un buen, este, ¿qué otra cosa fue? Este, estaba en fiestas, a vez en cuando hacemos fiestas en, y ya, este, pero realmente desde el punto de vista académico siento que sí fue como que una pérdida de tiempo para mí, pero probablemente fue porque, este, pues no me interesaba porque pues no, cuando venían los temas importantes, tampoco vi que me estaban entregando nada, así que digamos, wow, o sea, ok, bueno, ya sé hacer un ciclo for, ¿no? Pero, este, ¿a qué horas empezamos a aprender? Ya aprendimos, hola mundo, yo quería aprender hola mundo de Warcraft, ¿no? Entonces, esa era la cosa, pues, o sea, bueno, y de esto, ¿cómo hacer videojuegos, no? O de esto, ¿cómo hacer sitios web? O de esto, ¿cómo hacer aplicaciones de teléfono, no? Entonces, eso, lamentablemente, en mi universidad no me lo pidieron proporcionar, pero, aprendí muy rápidamente que, en Estados Unidos, este, pues hay un montón de recursos en inglés, y fue ahí donde empecé a aprovechar todo el inglés que aprendí en aquella época por mi cuenta, porque yo no aprendí inglés en una escuela, yo aprendí inglés jugando Warcraft, que es un videojuego muy viejito, no sé, creo que todavía sigan, este, pero todos ahí, eh, en donde yo, con la gente con la que yo estaba jugando, todos hablan inglés, entonces, para todo, era el inglés, y entonces, yo eventualmente fui aprendiendo inglés nada más de escucharlos y, y con el diccionario en la mano, y tratando de entender las palabras, y me tomó mucho tiempo aprender inglés, pero lo logré, este, pero ya una vez que salgo al mundo real, salí de la universidad, empiezo a agarrar libros en inglés, empiezo a descargar libros en inglés, empiezo a ver, este, documentación en inglés, y cursitos en inglés, y etcétera, y así es como voy aprendiendo, este, realmente la metodología de bases de datos, lo que es el diagrama entidad-relación, que me imagino que ustedes ya lo saben, las tres reglas de normalización, que me imagino que ustedes ya lo saben también, y también con programación orientada a objetos, este, eh, pues, los pilares de programación orientada a objetos, ya tiene rato que no hago proyecto de programación orientada a objetos, porque estoy metido en datos desde hace como cinco años, eh, y, pero, eh, hace un año empecé a hacer software de inteligencia artificial, por eso aprendí Python, hace un año, entonces, hace un año empecé a aprender Python, y empecé a hacer proyectos de inteligencia artificial, este, tengo un canal de YouTube con videos de eso, de hecho, ahí de, hice, hice, un, un agente de realidad virtual, hice una muñequita, que se conecta en realidad virtual, y te pones el casco, y puedes hablar con ella, y verla, y le hablas, y ella te contesta, entonces, este, en un mundo tridimensional, dentro de, un juego que se llama VRChat, muy popular hoy en día, ¿no? Este, entonces logré hacer un agente de guía, y le hablas, ¿no? Entonces, y te contesta, con una voz humana natural, entonces, sí, este, eh, pero, eso fue el último proyecto que hice, de programación orientado a objetos, y ya tiene como un año, eh, pero sí, o sea, la universidad tal vez es muy buena para conocer gente, eh, no estoy seguro si mi experiencia sea útil para alguien más, este, porque realmente no le eché ganas, pero, eh, cuando vi el dinero que se puede hacer desarrollando software, entonces, y como yo soy un hombre muy ambicioso, entonces dije, ah, bueno, y hay billete ahí, entonces, ahora sí me interesa, ¿no? Y, eso es lo que me ha motivado, lo del dinero, realmente, y hasta la fecha, ¿no? Este, y, afortunadamente, como yo ya tengo experiencia, ya no me piden el título, en ningún lado, o sea, es más, este, eh, cuando, trato de entrar a un banco a trabajar, me dicen, oye, no tienes título, no, no tengo, es que en este banco todos tienen que, todos deben tener título universitario, eh, un banco que se llama Volkswagen Financial Services, es un banco de la Volkswagen, que está allá en Puebla, eh, te agradezco mucho, que no sé qué, la oportunidad, y pues ya me despido, ¿no? Dijo, no, 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 mira, quédate acá, vamos a hacer esto, y ya al día siguiente me hablan y me dicen, mira, te vamos a contratar para la fábrica como un obrero, pero te vamos a, hay un programa interno que presta personal capacitado entre la fábrica y el banco, entonces vamos a contratarte allá con el sueldo base, pero te vamos a mover acá y te vamos a subir el sueldo aquí, y así le hacemos para saltarnos el requisito de, del título profesional, y yo me quedé así con cara de, ¿qué? ¿no? Entonces dije, ok, supongo, ¿no? Y sí, me, me contrataron en la fábrica, me dieron mi uniforme, mi casco, mi, mi capacitación de seguridad para que no esté ahí, que si me, que si hay un incendio, que si no sé qué, este, y ya al día siguiente me fui al banco, y ya, pues ya me metí a la oficina, ya me dieron mi computadora, ya estuve trabajando ahí, pero este, este, lo importante ahí es que tengas la habilidad, si puedes hacer las cosas, y no tienes el título, eso es más valioso que tener el título, y que te sienten frente a la máquina y no sepas qué hacer, ¿no? Entonces sí es muy importante que saquen su título, porque el primer empleo lo van a tener muy fácil, pero una vez que ya estén ahí, si quieren progresar en este oficio, pues tienen que, este, pues ahora sí que tienen que agarrar la habilidad, no, no nada más ser un changuito que medio sabe SQL, porque pues todos son así, o sea, todos saben más o menos SQL, todos saben hacer páginas web más o menos, ¿no? Entonces, sí, sí, ese es el detalle, ¿no? Entonces, bueno. Sí, bueno, lo que nos enseñan en la escuela, pues sí, es un poquito involucrarnos a lo que es la creación de páginas web, aplicaciones móviles, este, conectarse, este, antes vimos una aplicación de aplicaciones móviles, que se conectaba, hacíamos respaldos en GitHub, un poquito ahí nos meten, pero pues sí. Ah, eso se me olvidó, sí, cierto, manejadores de código fuente, ajá, ahorita el estándar es Git, y GitHub es este, donde se hospedan, ¿no? Pero sí, yo utilizo Git en todos, yo utilizo Git en todos mis proyectos de programación, sí, cierto, a la fecha. De hecho, este, nos recomiendan, este, bueno, yo, aparte, este, lo que he visto es que GitHub, pues sí se ocupa, pero en puro creo que he visto Git, es el que más se utiliza en, creo que es en consola, me parece. Git es el programa, que es el manejador de código fuente, Git es el programa, es una, es de línea de comandos, y ese es el que realmente hace el trabajo, GitHub es una empresa, que crea un sitio web, donde se hospedan repositorios de Git, o sea, mucha gente cree que es lo mismo, pero realmente no, o sea, es este, Git es el programa, y GitHub es la empresa, que hospeda repositorios de Git, pero no son dueños de Git tampoco, ¿no? pero sí se ocupa, ajá, es un proveedor de servicios de hospedaje, digamos, ¿no? Bueno, pues pasando a otra pregunta, bueno, ¿cuál ha sido el último curso, este, que ha tomado usted, para pues, este, o bueno, o que tuvo que tomar, para mantenerse al día, en eso del DBA? Ajá, pues, a cada rato hago eso, ya de forma natural, ya ni siquiera espero que me pidan que lo haga, el que estoy viendo ahorita, ahorita, ahorita en este momento, empecé ayer, es uno que se llama, automatización con Microsoft Power Automate, Microsoft Power Automate, es un software que te permite simular, simular acciones de usuario, en tu computadora, pero no la hace uno humano, entonces, estoy aprendiendo eso, para automatizar cosas, en concreto, estoy aprendiendo eso, para poder automatizar, el trabajo de un compañero, que se tiene que conectar, creo que diario, en la mañana, a un sitio web, de un proveedor de Carhart, y se baja de un proveedor, se baja una, tiene que hacer una serie de cosas, para generar un archivo, de datos, y descargarlo, y luego, entra, ese mismo colega, entra a otra página, de otro proveedor, y hace algo muy similar, para descargar otro archivo de datos, de otro proveedor, luego, ya que tiene esos dos archivos, los comprime en zip, y los pone en un correo, y lo manda a alguien, entonces, estoy aprendiendo, ahorita, Microsoft Power Automate Desktop, se llama, la versión de escritorio, precisamente, para que eso, ya no lo tenga que hacer, un humano, lo haga, automatizado, por la máquina, ¿no? Mi jefe, me pidió que, bueno, no fue mi jefe, fue el jefe de mi jefe, de mi jefe, este, que se llama, este, Dwayne, y Scott, que es su colega, nos están pidiendo a mí, y a Gerardo, un colega mío, que hagamos esa automatización, porque hace como dos semanas, participamos, él y yo, en un hackathon, de Microsoft, no sé si sepan qué es eso, pero es como un concurso, de programación, no ganamos, pero logramos terminar, nuestro proyecto, que era, nuestro proyecto, era de automatización, y consistía en que, nosotros tenemos una carpeta, en internet, tú subías archivo, ¿sí saben que son facturas, más o menos? Las facturas, así como las que se imprimen en papel, donde dice que compraste, en una tienda, algo así, ah, bueno, pues lo que hace el software es, tú agarras el PDF, de la factura, de una o de un montón de facturas, las subes a una carpeta, en la nube de Microsoft, y cuando caen ahí los archivos, el flujo de Power Automate, lo detecta que cayó una nueva factura, o varias, agarra el programa, agarra esas facturas, las lee, las pasa a través de un modelo, de inteligencia artificial, que lee las facturas, detecta toda la información, y la captura en archivitos JSON, que es un formato de archivo, para compartir datos, ¿no? Lo guarda en JSON, y después de eso, cada uno de esos archivos JSON, se vuelve una factura, pero más legible, para una computadora, y lo empieza a capturar, en el sistema de facturación, de SAP, que es una empresa, que hace software, que también trabajé para ellos, por cierto, este, de SAP, estuve ahí trabajando, como dos años y medio, de esclavo, de PLSQL, de Oracle, ahí con ellos, reescribiendo, código de Oracle, y pasándolo a SAP HANA, que es el motor de base de datos, que ellos crearon, entonces, este, estuve ahí como esclavo, literal, este, reescribiendo, leyendo código de Oracle, y pasando la SAP HANA, ¿no? Este, y pagan muy bien, pero muy esclavizante, pero bueno, el caso es, una vez que las facturas, se convierten a JSON, se agarran esos archivos, y se capturan, en el sistema de facturación, de SAP, ese trabajo, lo hacen la gente de finanzas, y es lo único que hacen, porque es muy laborioso, estar leyendo la factura, así, en la pantalla, a ver, ¿cuánto fue de esto? A ver, alta, fueron tantos, a ver, el número de la factura, ¿cuál es? Ah, es este, ok, es este, y así, ¿no? Pero, cuando fue la hora del demo, nosotros subimos alrededor de como 100 facturas, en PDF, y mientras yo estaba explicando, que hacía el programa, el programa, se veía como lo estaba haciendo, entonces, el modelo de inteligencia artificial, agarró 50 facturas de jalón, y las procesó, las 50 facturas al mismo tiempo, y salió el primer bache de 50 facturas, luego agarró otras 50 facturas, las procesó, y las volvió a capturar, entonces, este, básicamente, ya teníamos a un robot, que hacía el trabajo de una chica de finanzas, y, como fue un hackathon público, o sea, nos vieron, entonces, como que se corrió la voz, de que nosotros podemos automatizar cualquier cosa, y por eso, ya me empezaron a caer así, este, proyectos de automatización, entonces, pero contestando la pregunta es, ¿qué curso estoy viendo ahorita? Automatización, antes de eso, automatización con Python, que es un lenguaje de programación, que me imagino que ya deben estarles enseñando, quiero pensar, ¿sí? Es muy poderoso, también, antes de eso, cuando entro yo a una nueva empresa, lo primero que pregunto es, ¿qué motor de base de datos es el principal aquí? ¿no? Entonces, dicen, ah, estamos con, tenemos un, usamos varios, mentira, siempre dicen lo mismo, ¿no? usamos todos, pero realmente usan, siempre usan uno, el principal, y en este caso era SQL Server, entonces dije, ah, bueno, me voy a conseguir cursos de SQL Server, actuales, porque aunque ya trabajé de SQL Server en el pasado, necesito saber que cambió, o sea, necesito leer los patch notes del juego, pues, ¿no? Igual, me capacito otra vez en SQL Server, digo, ah, ok, esto se maneja así, que no sé qué, ya puede hacer ETL con, eh, extraer, transformar y cargar con SQL Server, SQL Server, Integration Services, es una nueva herramienta, que yo no vi, porque no existía, entonces, y ya empecé a actualizarme, ¿no? eh, y todo el tiempo, siempre que ven que yo hago algo, dicen, oye, pues ahora me gustaría que hicieras esto, entonces, por lo general, requiere que yo aprenda a hacer una herramienta, que use una herramienta, o que aprenda un lenguaje nuevo, o que aprenda a hacer algo, este, de tecnológico, pues, ¿no? En este caso es Microsoft Power Automate, pero cuando yo entré en esta empresa, yo no sabía Microsoft Azure, entonces, por eso me capacité para presentar el examen de certificación de Microsoft Azure en la nube, entonces, ya me certifique en Microsoft Azure, pero pues hay que estudiar, ¿no? este, y, pues es más que nada, es una constante lucha, o carrera, para mantenerme nada más donde yo estoy, ¿no? Entonces, es este, más que nada, estarse capacitando, estarse capacitando y así, entonces, este, pero ahí es donde está el dinero, entonces, este, pues ese es el incentivo siempre, ¿no? Pero contestando la pregunta, mi última capacitación, mi último curso, digamos, fue Power Automate, antes de eso, podría decirse que fue Python, podría decirse, pero realmente el curso era sobre Pandas, es una librería para manejar volúmenes de datos, o sea, para manejar bases de datos y cargar datos en Python, entonces, se llama Pandas, y otra que se llama Polars, que hace exactamente lo mismo, pero es más rápida, y antes de eso, ¿qué más? Automatización con Python, cómo hacer cosas en la computadora desde Python, este, y antes de eso, Microsoft SQL Server, para actualizarme, y antes de eso, Microsoft Azure, y fundamentos de la nube de Azure, porque las bases de datos no están en, en un servidor local, en mi casa, porque yo trabajo remoto, están en la nube, entonces tienes que saber manejar la nube, para trabajar con ellos, ¿no? Entonces, este, estos son los cursos más recientes que estuve viendo, ¿no? Para este empleo, ¿no? Ok, sí, sí, muy, muy bien lo que, lo que nos comenta, así es lo que, actualmente es lo que estamos viendo nosotros, igual ya estamos trabajando con Python, más que con algún otro lenguaje, ese es ahorita como el que está, más activo, como el que nos están, enfocando más, y pues sí, ahora viniendo de eso, no sé si nos pueda también platicar, este, qué tipo de base de datos prefiere, no sé, SQL, no SQL, y cuál es la razón, de por qué prefiere alguna de ellas. Más que preferencia, es más bien, este, qué herramienta es la adecuada para el trabajo, por ejemplo, en las escuelas se enseña mucho bases de datos relacionales con SQL, porque es medio, lo que medio mundo usa en las empresas, pero llega un momento, no, no escala, en mi opinión, no escalan muy bien llegado a cierto punto, o sea, a lo que me refiero es, cuando el volumen de datos crece demasiado, o el número de usuarios crece demasiado, como que las bases de datos SQL empiezan a, ya no rinden, tardan mucho en contestar, o de plano se atoran, este, porque el volumen de información es tan grande, que ya no lo pueden cargar, es ahí donde ya empieza, una cuestión, hace, bueno, entonces, qué se puede hacer, puedes, este, escalar horizontalmente, tal vez, o sea, que crees, nodos de base de datos idénticos al tuyo, pero dedicados nada más a la lectura de datos, que es lo que hacemos aquí, este, puedes crecer verticalmente, o sea, que tu computadora, o tu base de datos tenga más RAM, más CPU, ¿se lo explicó? este, pero igual, va a llegar el momento en el que también se va a saturar eso, y pues, llegas a lo mismo, y, y creo que acabas de tocar un tema importante, que es el de las bases de datos no SQL, que, mucha gente cree que es, que son bases de datos que no usan SQL, porque dicen no SQL, pero no es cierto, es, no, es not only, SQL, o sea, no solamente SQL, son bases de datos que guardan, los datos como objetos o documentos, y, la ventaja que tienen es que, una, no te obligan a crear un esquema de tablas, o sea, no te piden, crea la tabla tal, con estos campos y estos tipos de datos, no, tú creas un documento, y creas ahí, la llave tal, digamos, el nombre, dos puntos, y el nombre de la persona, apellido paterno, dos puntos, el nombre, el apellido paterno, apellido materno, etcétera, no, fecha de nacimiento tal, no, y puedes crear datos así, en formato de documentos, muy similar, mucha gente usa JSON para visualizar eso, no, este, pero, la ventaja que tienen estas bases de datos es, son muy flexibles porque no están limitadas por un esquema, y otra cosa es, pueden servir datos muy rápidamente, y puedes guardar una cantidad obscena de datos, o sea, una cantidad de datos que cualquier base de datos SQL diga, ah, sonó, como que buscar registros en esta consulta, en esta tablota como de 700 millones de registros, va a tardar, no, o hacer operaciones con la tabla completa, va a tardar eso, o sea, va a pasar media hora y no va a acabar, pero una base de datos documental, o no SQL, va a ser la misma tarea, en una fracción del tiempo, no, entonces, eso es lo que me gusta de ese tipo de bases de datos, muchos los usamos para crear, por ejemplo, sistemas de chat, o redes sociales, ¿no? Si tú necesitas servir en FA, un mensajito así, de una aplicación de teléfono, ¡pau! Le presionas el botón, y ya viajó por internet, se fue al server, regresó, y le cayó ahí a tu mamá, que está en el cuarto de abajo, instantáneamente casi, por lo general, eso se hace en una base de datos, este, no SQL, si tú mandas una fotografía, lo mismo, la foto se manda de tu teléfono, cae en una base de datos, este, no SQL, la procesas, creas la versión más chiquita, etcétera, y la manda al WhatsApp de tu mamá, igual, ¿no? Y todo eso parece instantáneo, pero eso se logra, porque tienes, este, una base de datos, este, no SQL, con un montón de nodos en todo el mundo, y todos los nodos están replicándose datos entre ellos, y es una cantidad obscena de datos que pueden manejar, lo único malo, que podría decirse malo, entre comillas, que tienen la base de datos no SQL, es que, como no tienen un esquema definido, cualquiera puede inventar campos ahí como ellos quieran, entonces, no puede decir, ok, dame, por ejemplo, el nombre de todos los usuarios, y si hay un usuario que no tiene ese campo nombre, porque no se lo puso, pues ya no, ya no va a aparecer, pues, entonces, este, es muy flexible, y como no hay un esquema, como en SQL, que ves que tienes que, antes de meter datos, tienes que crear tus tablas, como no, no se formaliza la estructura nunca, entonces, si se puede prestar mucho a, que algunos documentos, o algunos objetos de la base de datos, tengan datos que los otros no tienen, o que tengan cosas extras que otros no tienen, etcétera, ¿no? Este, pero fuera de eso, es muy útil como para guardar documentos, que no tienen una estructura, digamos, ¿no? Digamos, por ejemplo, en mi proyecto de los PDFs de las facturas, dependiendo de qué proveedor hizo la factura, es qué datos le pone, no todos los, si tú te vas a una factura de una empresa, tiene su logotipo, etcétera, en otra empresa puede que sea puro texto, en otra empresa puede que haya como que, este, ciertos valores ahí, en la descripción de la factura, etcétera, pero puede que la otra empresa nada más te ponga, una abreviación, porque no cabe, así, una abreviación del producto, y su precio, y su cantidad, y ya, otra factura puede que aparezca la cantidad como libras, ¿no? Libras, como si fuera peso, ¿no? Porque te venden un material en libras, ¿no? Entonces, este, obviamente no puedes hacer una base de datos SQL tan fácil ahí, para guardar todos los valores para todas las facturas, porque los campos para las diferentes facturas, son diferentes, entonces, una base de datos no es SQL, ¿sabes qué? Aquí está la factura tal, y eso es lo que traía, que puede ser diferente a la factura del otro proveedor, pero pues ya las tengo a todas bajo el mismo esquema, ¿no? Estas son facturas, en este folder están todas las facturas, y aunque tengan diferentes valores entre ellas y diferentes campos, yo entiendo que son facturas todas, ¿no? Entonces digo, ah, bueno, está bien. Entonces, las bases de datos que yo prefiero trabajar son SQL, porque son muy rígidas, muy estructurales, pero cuando ya se quedan cortas, ahí ya prefiero las no SQL, ¿no? Este, les recomiendo una que se llama Redis, que creo que es este, esa creo que es no SQL, y tiene un montón de nodos, es en la nube, y hay una que se llama Postgres, creo que ya tiene la opción de tener SQL, y tener no SQL al mismo tiempo, dentro de la misma base de datos, se llama Postgres, es de un elefantito, y es gratuita y la pueden instalar gratis, ajá, entonces puedes guardar no SQL y SQL en el mismo motor de base de datos, no, nunca la he usado yo, porque no he tenido la oportunidad de un proyecto, que lo tengan ya, pero igual y se me antoja experimentar con Postgres SQL, porque hace mucho tiempo usé una que se llama Ingres, que es la versión de paga de esa misma, ¿no? Pero sí es así. Va a depender del tipo de, lo que requiera la empresa en su momento, ¿no? Sí, es lo que requiera la empresa, no es lo que yo quiera, ajá, sí. Bueno, ya para terminar un poquito de esto, este, una última pregunta, queríamos darle, bueno, lo que nos dijera usted, algún consejo que le daría a alguien que pues aspira a convertirse en un DBA profesional. Pues yo te voy a dar dos, uno, ya se los dije al inicio, aprende inglés. Claro. Esa ya se la sabe, este, y la, pero el consejo que te daría realmente es falla, aprenda a fallar rápido, y falla rápido, y falla rápido, Por lo general, cuando estás programando, quieres hacer algo, y te trabas, y fracasas, y te refustras, y lo dejas, y luego lo vuelves a tomar. Si puedes hacer que ese, que ese ciclo se haga más rápido, este, vas a llegar más lejos. Entonces, aprende a fracasar rápido. Eh, haz de cuenta, quieres hacer un proyecto, este, ah, pero no tengo idea de cómo hacer esto, ¿no? Y si es pura base de datos, digamos, en su materia, ¿no? Este, no, pues estoy haciendo tablas, y, y, pues no soy experto, pero ya estoy haciendo una tabla por cada ventana de mi programa. Y así es como empieza uno, ¿no? Entonces voy a hacer una tabla para la ventana tal, y otra tabla para esta tabla. Pero, oye, y en esta, y esta pantalla, y esta pantalla que también ocupa los mismos datos, bueno, esa se va a conectar a esa, pero tiene que guardar otras cosas, ¿no? Entonces, es ahí cuando empiezas a darte cuenta que tu diseño original es un obstáculo. Y no lo quieres aceptar, entonces, porque fallaste, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Mi modelo original de base de datos está mal, pero ya lo hice, y ya tiene datos, y me va a dar flojera volver a hacerlo, y volverlo a llenar de datos, ¿no? Entonces digo, va a estar cañón. Entonces, este, pues sigues así, ¿no? Entonces, fracasa, mata a esa versión, y vuelve a empezar de cero, aunque tengas que volver a capturar los datos, no importa. Estás aprendiendo. Entonces tienes, yo te recomendaría que ese ciclo, lo hagas cada vez más rápido. ¿Sabes qué? Mira, estoy aprendiendo, nadie sabe, no es un Isekai, aquí nadie llega al mundo sabiendo, entonces, fracasar, 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 pero cada vez que fracasas, tienes que aprender algo nuevo, ¿no? Digo, bueno, no me salió, pero ya aprendí lo nuevo, ¿no? Entonces, ese ciclo tiene que ser rápido, en el sentido de que sabes que, mira, yo siento como que ya estoy perdido, como que ya estoy divagando mucho en el código, como que ya se me está complicando mucho esto, y no siento que debería ser tan complejo de hacer. Algo se me hace que alguien, que esto ya se puede hacer, simplemente yo no sé cómo, y tal vez estoy reinventando la rueda, ¿se explicó? Tal vez estoy tratando de resolver mi problema, este, con una pala, y lo que necesito es un martillo, o un desarmador, ¿no? Y estoy queriendo ver cómo voy a clavar este clavo que tiene una hendidura encima, güey, y da vueltas, entonces, tal vez hay una herramienta para esto, pero no la conozco, ¿no? Entonces, es fracasa, investiga, y te vas a dar cuenta que muchas cosas de teoría empiezan a tener sentido una vez que ya trataste de hacer algo y no te salió, ¿no? Eso me pasó a mí con las reglas de normalización en bases de datos, porque ustedes están viendo eso, ¿no? Entonces, yo no, yo no hacía relaciones entre tablas, se me hacía como que muy complicado hacer una relación, y decía, bueno, ¿y eso para qué servirá, ¿no? Pero, obviamente, cuando empiezas a, a llegar al momento en el que, tienes mucha info, muchos datos redundantes, esta misma columna la tengo como en dos o tres tablas con los mismos datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, oye, como que no está tan bien que el nombre de la persona aparezca en esta tabla, y en esta tabla, y en esta tabla, como que eso no sé, no sé algo, ¿no? ¿y qué pasa si yo modifico el nombre de la persona aquí? No, pues también habría que modificarle a las otras, entonces voy a hacer un procedimiento almacenado que haga eso, no man, o sea, ¿te explico? O sea, ese tipo de soluciones de reinventar la rueda, que esos problemas no existen si siguen las reglas de normalización, la primera forma normal, la segunda forma normal, y la tercera forma normal, pero pues un chamaco lleno de hormonas que no estudiaba, no iba a entender eso en esa época, ya la entendí cuando quería ganar dinero haciendo eso, entonces, este, yo les recomiendo eso, o sea, que fracasen, que se tropiecen, que vuelvan, y que le sigan, y que, y cada vez que fracasen, no lo tomen personal, o sea, no quiere decir que seas menos, no quiere decir que no, que no estás hecho para esto, que ya llevo tres, cuatro días y no le entendí, que ya llegó el día del examen y no lo entendí, lo pasé o qué sé yo, ¿no? Este, porque a final de cuentas lo que importa es que llegues, este, y que sigas, ¿no? Entonces, vas a fracasar un montón en este oficio, eh, y hay gente, ahorita, por ejemplo, el DBA ahorita se está dando topes en la cabeza, porque la base de datos no está funcionando desde el lunes, wey. Y yo no he podido, pero ya me preguntó mi jefe que si yo estoy haciendo consultas, este, si tienen ahí Twitter o algo así, les puedo pasar las screenshots, y dice, oye Ricardo, ¿estás haciendo consultas o algo así? No, desde el lunes, porque pues, y ahí en la, y ahí está, y eso es chamba de DBA, yo no soy el DBA, ¿no? Pero ahí está el ejemplo claro, y eso pasó hoy, ahí está el ejemplo claro, wey, ese es, ese es chamba del DBA, entonces, el DBA ahorita, con toda su maestría en la universidad de Monterrey, y el campus no sé qué, ¿no? O sea, chamaco de escuela ricachona, privada, así de 30 mil pesos el mes, la, la, la mensualidad, ese chamaco tiene problemas ahorita, ¿no? Entonces, gente que tiene experiencia, que cobran salarios grandotes, están teniendo todavía los mismos problemas que un recién egresado o un estudiante, ¿te explico? Entonces, tampoco es así como que vas a llegar al momento en el que ya no vas a tener esos errores, van a seguir saliendo, pero lo importante es cómo reaccionas y cómo los resuelves, y que los resuelvas, ¿no? Entonces, este, pero sí, o sea, mi recomendación para resumir es, eh, te vas a estar equivocando un montón aprendiendo desarrollo de software, no nada más bases de datos, entonces, asegúrate de que ese ciclo de, de, hacer algo, no me doy cuenta que fallé, me doy cuenta que fallé, fallé, y volverlo a intentar, se haga más rápido, falla más rápido, falla más rápido, falla y lo vuelves a intentar de forma diferente, obviamente, ¿no? Este, y, que ese ciclo sea más rápido, porque si estás, si fallas, si te frustras, y pasa un mes o dos, entonces, este, pues tu aprendizaje y el progreso en tu profesión, pues no va a ser tan rápido, ¿no? Y pues ya, eso sería. Pues muchas, muchas, muchas gracias, Justin, sí, pues sí, creo que sí, tiene mucha, mucha razón en eso, porque pues sí, como, como usted nos dice, pues no, nadie sabe sabiendo, y pues debemos, este, no frustrarnos cuando, pues sí, no sepan, pues sí, como usted dice, a lo mejor, este, pues en la, en nuestra escuela, pues tenemos que aprender por alguna calificación, pero pues ya, por dinero, pues ya pues, sí cambia la cosa, con dinero baila el perro, pues sí, 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 bueno, pues no, muchas, muchas gracias por su tiempo, este, pues, de verdad que esta, esta entrevista nos sirvió de mucho, más que, también, más que, de lo de LBA también, pues por experiencia ya de usted, hacia nosotros, que pues sí, estamos, este, futuros a ingresar, y, pues sí, muchos, muchos problemas. ¿En qué semestre están? Este, ahorita estamos en, en el último semestre ya. Ah, ya van a salir, mira, ah, está bien, o sea que ya van a salir haciendo aplicaciones de iOS y Android, con bases de datos. Esperemos, lo que más, pues sí, este, yo era de ese tipo de, no, pues me voy a meter ahí un cursito en YouTube, y ya, ya aprendí más, pero, ahí está, nos dicen es que pues, todo eso casi no va a servir, más que ya empezar a hacer proyectos personales, y ahí, te vas a meter problemas, y ahí es donde vas a tener que investigar más, y así. Sí, más vale que estés improvisando en tu, proyecto personal, que cuando ya estés en el trabajo, ¿no? Claro, claro que sí. Sí. Bueno, pues, de nuestra parte eso sería todo, muchas gracias por su tiempo, esperemos no haberle quitado mucho de su. No, no, es un placer, ya sabes, siempre me gusta ayudar a los más jóvenes, porque pues, este, lamentablemente, no he visto gente joven atrás de mí, entonces, sí, ya me estoy preocupando, porque yo ya tengo 43 años, y según yo, a los 40 me iba a jubilar, pero no hay jóvenes que aguanten mucho en este oficio, no sé a qué se deba, ahí sí. Pues, no sé, es que actualmente a lo mejor, no sé, como que tenemos esa idea de que, con un título, pues a lo mejor ya la armemos, ¿no? o lo que aprendimos, a lo mejor es eso, ya cuando la ven, cuando ahí en la empresa dicen, no, qué pasó, no, esto no, a lo no sé, a lo mejor. ¿Quién sabe? Ya depende mucho de cada quien, ¿verdad? En su desempeño, y personalmente, en cómo superen los obstáculos, uno personalmente, si lo ve como, algo para aprender, o como un, no, no voy a poder, es, ya, a lo mejor sería algo personal. Pues sí, también. Pues muchas, muchas gracias, nuevamente, y pues algo que decir, compañera. Pues sí, más que nada agradecer, que pues haya aceptado, primeramente, pues participar en esta entrevista, empezamos por este punto, pues agradeciéndole, ya que pues, obviamente se cumplió nuestro objetivo, el cual era, pues aprender un poco de su experiencia, ¿no? Que pues no es lo mismo, a que te cuenten, a que lo veas un poco, a como usted mencionaba, teórico, a que ya alguien con experiencia, de bastante tiempo, pues ya te diga, cómo es la realidad, ¿no? Cómo es enfrentarse, cómo, cómo se puede manipular, o qué te puedes encontrar, o sea, eso, eso normalmente en la escuela, pues no nos lo dicen, ¿no? No nos espantan, de cierta manera, entonces, pues nuestro objetivo era eso, ¿no? Aprender un poco de, de su experiencia, como administrador de base de datos, y pues así poder entender, este, mejor cada uno de los desafíos, o, o cosas necesarias, para poder desempeñarse en este error, que pues es sumamente importante, así como lo venía platicando, pues nos damos cuenta, que es sumamente importante, ya que pues, se tiene el control de todo, ¿no? Entonces, un descuido, un error, pues, pues puede ocasionar, este, cosas, este, muy, pues fuertes, ¿no? O sea, cosas. Pues más que un error, porque el DBA no cometió ningún error, o sea, el DBA, pues está ahí, pero cuando pasan problemas en la base de datos, el DBA es el que los tiene que arreglar, entonces, ahí, si eso, sí, no necesariamente es que tú hagas algo, y te equivocaste, es simplemente que pasa, la crisis pasa y ya, pero si tienes razón, efectivamente, o sea, hay que estar, así que, tiene que haber un plan, pues, sí, exactamente, y pues, eso sería todo por nuestra parte, no sé si usted nos, nos tiene algo que decir, o. Sí, este, aprendan inglés, esa es la más importante, este, ahorita que están saliendo de la universidad, a menos que quieran ganar cuatro mil quincenales, ¿no? Entonces, sí, pero pues ya sería eso, más que nada, aprendan inglés. Otra pregunta, este, ahorita que hablaste, del inglés, este, que no nos hemos, que no nos hemos informado, y pues claramente, es obvio, que pues sí, ya cuando vas a solicitar empleo, pues obviamente el inglés, cuando decís, no, pues yo sé inglés, no sé, se clasifica B1, B2, no sé inglés, un 80%, este, ¿qué tanto es, este, podríamos decirlo, el cambio de salario, que usted, que diga, no, pues si sabes inglés, te vamos a dar más, ¿qué tanto es ese porcentaje, que dan, extra, por saber inglés? No es que te den un porcentaje extra, es que te dan sueldo o no, porque el detalle es que como, si trabajas en Latinoamérica, en México, el sueldo es muy bajito, la verdad, entonces, este, es comparable a cualquier egresado de otra carrera, pero donde veo que sí dan un buen de dinero, bueno, en pesos mexicanos puede decirse, es este, cuando trabajas para empresas estadounidenses, entonces, ahí es donde surge la necesidad del inglés, entonces, no es así de que, si sabes inglés, te pagan más, o sea, no, es este, si sabes inglés, te damos el trabajo, ¿no? Es a lo que voy, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque por lo general vas a estar trabajando con gente de, yo he trabajado con gente de la India, desde Alemania, de Latvia, que es un país por allá, cerca de Rusia, este, y obviamente México y Estados Unidos, ¿no? El comodín que usamos todos es el inglés, porque la India, que es básicamente una copia de México, pero de allá, con la diferencia de que hay miles de personas compitiendo por tu trabajo, y también trabajan remoto, entonces, te das cuenta que por cada chico egresado de México, hay como mil hindúes, que están dispuestos a hacer el mismo trabajo por menos dinero, son más rápidos que nosotros al inicio, sí, porque memorizan todo, entonces, hay mucha competencia por allá, entonces, haz de cuenta que lo que tú no te, lo que pregunten, si hay una pregunta que ya la rolaron en internet, ellos ya la tienen memorizada, el problema que yo veo que ellos tienen, que es la ventaja que yo tengo contra ellos, es que aunque yo no memorizo cosas, como yo sí tengo la capacidad de adaptarme, de pensar por mí mismo, entonces puedo solucionar esos problemas, que no aparecen en los libros, entonces, si ellos tienen un problema que no han podido resolver, es probablemente porque no lo vieron en algún libro de la escuela, o no lo han memorizado, entonces ellos son mucho de que ya se resolvió el problema, a ver, hazme un documento de Word, con los pasos a seguir para la solución, ¿se explicó? Entonces, es ahí donde digo, bueno, ¿y cómo lo resolviste? Entonces, no, pues lo resolví porque pues pensé, ¿no? Entonces, sí, me explico, ¿no? Le digo, bueno. ¿Qué es eso de pensar? No, no tanto así de que es eso de pensar, pero ellos están acostumbrados a memorizar todas las soluciones, entonces se vuelven más bien como periquitos informáticos, no todos, ¿no? Pero la gran mayoría son como, haz de cuenta que vas a competir contra mil hindúes, y las preguntas de admisión del trabajo ya se las tienen acá arriba, ¿no? Entonces, ¿se me explico? Entonces, sí es difícil ganarles porque es un volumen muy grande de competencia, este, pero si logras salir adelante y puedes utilizar la materia gris para resolver cosas, entonces eso, eso vale más, ellos gastan más tiempo en estudiar y memorizar, hechos, que en hacer proyectos, entonces, esa es la ventaja que tenemos nosotros en México, ¿no? Que nosotros somos más de hacer, y no tanto de que nos cuenten las cosas, ¿no? Y memorizar como si fuéramos periquitos, ¿no? Entonces, este, creo que es muy importante saber inglés, porque no te van a dar empleo en empresas internacionales, si nada más sabes hablar español, o sea, ellos, ¿se me explico? O sea, no es que te vayan a dar un bono, tal vez en una empresa mexicana, tal vez pase eso, pero no sé, pero, a mí no me hubieran contratado si yo no sé hablar inglés, ¿se me explico? Entonces, usted nos dice que, pues, pues, o sea, el hecho es, trabajos remotos internacionales, es donde ahí podemos destacar, es que, remoto, híbrido, en persona, como tú quieras, pero, este, va a estar muy difícil, que solamente porque sabes programarte, contraten, o sea, la gente también te va a querer hablar y pedir cosas, entonces, más que nada eso, ¿no? Este, y yo tengo un montón de juntas, la mayoría son en inglés, entonces, este, el hackathon, todos hablaban inglés, porque fue en Detroit, entonces, las juntas, todo fue en inglés, o sea, y se espera que domines el idioma, no es algo que te pregunten, oye, ¿cuánta calificación de inglés tienes? O sea, no, o sea, no, ¿sí me explico? Entonces, este, va a estar muy difícil que te contraten solo porque sabes programar, ¿por qué? Porque puede haber alguien que programe peor, menos que tú, pero que sí hable inglés, entonces, ese le van a dar el trabajo, ¿no? Sí, o sea, no es que te den un bono, es simplemente que no te van a dar el trabajo, porque ¿cómo nos vamos a comunicar con él? ¿no? Entonces, es más que nada eso, ¿no? Sí, sí, bueno, era una de las espinillas que ahí teníamos, pues sí, ahorita ya, a veces, como usted dice, pues necesario, ya no es algo que si quieres o no, pues sí, si ya quieres buscar algo más allá, pues sí. Pues sí. Sale. Bueno, chicos, pues cualquier cosa, tengo aquí, ya tienen mi correo, creo, este, y si quieren, pues ahí me pueden mandar más correos, tengo un canal de YouTube con ese mismo correo, este, ahí si quieren, ahí voy a subir, grabé la entrevista, por cierto, porque ya no es la primera que hago de esto, ya son como seis, podemos dar cuenta. Sí, 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 es un editorial. Sí, ya hice una playlist de todas las veces que me entrevistan para lo mismo, ya, ya me está gustando eso. Ya le están aburridos. No, me gusta, no, me gusta porque creo, creo yo que sí le, este, que les, es una oportunidad para decirle a los jóvenes cómo está realmente la situación, ¿no? Entonces, más que nada eso, ¿no? O sea, que no nos, que no nos mareen con, ¿no? O sea, pues ya mejor de alguien que ya pasó por ahí más o menos. Sí, exactamente. Y no se espanten. Alguien que ya tiene experiencia. Sí, y que no se espanten y que vean que no necesitan ser perfectos, ¿no? Más que nada eso, ¿no? O sea, bueno, chicos, pues este, pues cualquier cosa, pues me avisan, ¿no? Ahí. Vale, sí, pues muchas gracias por, por apoyarnos en esta entrevista, pues quedamos en contacto. Igual usted tiene, bueno, mi correo, que fue la que le contacté. Entonces, por cualquier duda o así, ya sabe que pues somos nosotros. Sí, no hay problema. Pues les deseo suerte, chicos, se gradúen, se titulen y pues los espero ver por allá en alguna empresa, ahí trabajando, ganando dinero. Ojalá. A ver que sí. Es un sueño. Dale. Ahí ganan. Gracias. Dale. Les deseo que ganen sus 700 mil pesos al año, ¿eh? Échenle ganas. Dale, nos vemos. Gracias. Ahí está ya. Y ahora, me tengo que bajar porque ya llegaron mis papás. Ja, ja, ja.